un punto de vista es que el gobierno como vean lo siento regalos, medicinos, y demás 3 3, 4, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video